Derechito al vicio Vamos a agradecer a los que nos saludan, a los que nos comentan, a los que participan en nuestras redes sociales todas las semanas Y te queremos invitar a que veas los videos anteriores, los unboxing anteriores de toda la colección de cartas chinescas que conseguimos de Pokémon, de Shubyo a lo largo de todos estos años Lo cual nos hizo irnos derechito al vicio con las cartas originales y tratar de conseguir todas las que podamos Y ese es el motivo por el cual hacemos esta continuación, esta secuela porque es increíble todo lo que nos falta por ver En cartas, si hablamos de cartas de Shubyo, si hablamos de cartas reales, cartas propias o cartas traídas de afuera Así que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que lo haces? ¿Por qué es que te das derechito al vicio? Eso lo veremos a continuación Para empezar señores, tenemos que empezar narrándoles algo muy importante Como verán, la lata que tenemos acá enfrente de nosotros, enfrente de la cámara Es una lata que venía de una colección chilenja con algunas cartas que tenían buena calidad Realmente tenían una buena calidad para ser cartas de Shubyo, tenían un buen grosor, tenían buena impresión Y tenían el loguito metalizado en la esquina de las cartas Sin embargo, encima es de la época 5DS, hace mucho tiempo que conseguimos esta lata Sin embargo esas cartas tenían un problema y era que eran traducidas del chino o del japonés Al inglés con Google Translator directamente Entonces tenían un montón de palabras cambiadas, tenían otro significado Se traducía literalmente y no al inglés que nosotros conocemos de las cartas del TSG De las Trading Card Games Pero bueno, entonces nosotros decidimos no solamente utilizar esta lata para esas cartas Sino ir llenándolas con nuestras propias ediciones Con nuestras propias impresiones que ocupaban el mismo tamaño de las cartas originales Pero con una calidad mucho más baja Y es acá cuando tenemos que hacer números señores De cuánto te cuesta conseguir una carta original, cuánto te cuesta conseguir una carta china Y cuánto te cuesta hacerla vos mismo Y al día de hoy te digo, la verdad, en Argentina Imprimir tus propias cartas en una buena calidad aceptable Es más barato que hacer cartas caras, obviamente Pero es menos barato que conseguir las cartas más comunes del juego Es decir, en este momento vos podés conseguir las cartas más comunes Al menor precio de lo que te costaría imprimirlas con la misma calidad Así que, ¿qué pasa cuando vos no querés solamente un grupo de cartas? Cuando vos querés un mazo entero, cuando vos querés varios mazos enteros Es ahí cuando te conviene volverte un pirata experto Te conviene hacer tus propias ediciones Te conviene dejar de estar pendiente de si salen cartas chinas o no en tu país O si llegan al precio adecuado Porque ese es otro tema Vamos a mostrarles, por ejemplo Este fue el último sobre de cartas chinas de Yu-Gi-Oh Que nosotros abrimos Que, como ustedes sabrán, tiene el mismo formato de los sobres originales Pero con varias casas cambiadas La imagen del frente cambiada El nombre de la colección es distinta Te dice el nombre de la serie Y no el nombre del buster que estarían teniendo las cartas Y la parte de atrás, a veces te ponen A veces sí, te ponen como se llama El dato de colecciones anteriores Pero no de las últimas Pero bueno, lo importante es que siempre te ponen la página oficial Para que vos vayas y veas las cartas originales Y te quieras comprar las originales Hay como una especie de acuerdo piratesco entre los chinos Y los diferentes productos originales Que siempre hacen eso Pero bueno En el último sobre de cartas de Yu-Gi-Oh Chinesco que abrimos Nos tocó esta carta que está bastante buena Del dragón negro de ojos rojos Que está buenísimo esta versión Pero como se darán cuenta Tiene por ejemplo El nombre de la carta cambiado El efecto sí, es el mismo Pero con la traducción literal Tenemos la carta Infernity Zero Bastante copada A mí me gusta mucho Aunque no la podamos utilizar No porque sea china Sino porque no tenemos el resto de las cartas del mazo Y eso es algo que pasa cuando compras un solo sobre Pero bueno Tendríamos esta carta también Que está muy buena Pero el nombre tiene cambiado obviamente Su efecto es muy copado Bueno, esta es una de las cartas más antiguas Basu de Sol Iter Que se utilizó en su momento Pero al día de hoy Ya no se mete ninguna baraja El número 55 Coco Gogolia De la familia de los Gogogos Que utilizaba el protagonista En la serie de Seal Me parece Junto con la trampa De Guardia Gogogos Me parece que era Esta mano trampa Que está bastante buena Y CIS Revenge Shuffle Que Era una carta sencillita Para la jugada de los CIS Entonces Vos para poder tener una colección O jugar bien con las cartas chinas Tenías que comprar O un mazo Que los mazos chinescos Que traen acá al país O traían en su momento Tenían cartas mezcladas De una misma expansión No tenían un mazo Prearmado Para que juegues Después como habrán visto En nuestro video anterior Que por favor Andá y mirarlo ahora Dejarle un super like Vas a ver que En el propio país O incluso en China Y en Japón Salían Versiones de los mazos Ya prearmados Pero obviamente No originales Acá en el país No se llegaron a traer Las versiones chinas De estos mazos Que eran muy buenos Y muy idénticos A los originales Solamente que Sin traducir Al inglés O al japonés Entonces acá Es cuando nosotros Abrimos nuestra Lata mágica Y nos encontramos Con un montón de cosas Nos encontramos Por un lado Con las cartas Que nosotros mismos Imprimimos Y con las cartas Que venían En estas lastas chinescas Vamos a arrancar Por las cartas chinescas Para que vean un poco Como es la calidad Vamos a Vamos a abrir De a poco Porque son un montón La verdad Tenemos La carta Trampa Por rey Con un pequeño Brillo en frente Para diferenciarle De las otras cartas Seguido por El número C102 Star Fallen Seraph Noble Artfin Sería la traducción Acá que le pusieron Seguido por La carta Número C43 El Número 43 Que las cartas Si de esa temporada Todos tenían números O La mayoría De las cartas Importantes del anime Esperen que me acomode Un poco la cámara Ahora Ahora sí Carta mágica De Cish Revenge Teníamos acá Una de estas cartas Que está bastante buena Otra carta Cish Otro de los Grey Keepers Por rey De nuevo Teníamos este Que eran de los Battle Boxing De los Mermaid El Lord del Dark World Me parece que era Una carta Silvan Esta carta Cish Que está bastante buena También de la jugada De los Silvan Un Gladiador Beast Que estaba bueno Más Silvan Silvan Ven En este Por ejemplo En esta colección Venían varias cartas De la misma familia Del mismo Buster Un Blizzard Un Sargazo Lighthouse Teníamos esta Vallenota Tenías un Mecha Phantom Beast Otra Vallenota Repetida Una carta Galáctica Teníamos Este Galaxy Mirror Sage Otro Galaxy Más Tenías El Durandal Me parece que era Carta Trampa Dawn Knight Tachyon Gorgonic Gagaga Sister Que está muy buena La calidad de la carta La verdad que sí Ghost Rig Sucubus Y Tenías esta de acá El Knight of Photon Dragon Entonces si vos querías Comprar por ejemplo Hacer un masito De este tipo Tenías que comprar O tres de estas O Comprar el resto De los sobres Para completar el Buster Lo que pasa Es que Estuvimos dándonos Viendo un montón Durante mucho tiempo En los Busters Chinos Te venden Todas estas cartas De tipo común Más una carta rara Es decir No tienen todas las cartas raras De la colección Que vos conseguís En los Busters Originales Pero bueno Vamos a dejarlo a un lado Porque ya vieron Lo que es esto Ya vieron que bueno Ya sabemos Cómo es el tema De la traducción Pero vos te lo sabés De memoria Si jugaste mucho tiempo Vos sabés muy bien Lo que hacen los efectos Y la parte de atrás Bueno Tiene el diseño habitual Un color Con un tono diferente A las originales Pero el diseño Es el mismo Sin ningún problema El grosor de las cartas Son muy buenas Y tenés Bueno El efecto brillante De las esquinas Pero bueno Vamos a seguir Tenemos más cartillas Chinas Por acá A ver Tenemos esta de acá Pero Disculpenos Que acomodar la cámara Ahora con el trípodo Decaído Es un poco difícil Pero bueno Vamos a ver Si nos acomodamos Tenemos Más cartas chinescas Los Ghostrix Que acá vinieron Varias juntas Pero como ustedes saben Las familias de cartas Vienen en No un solo buster Sino en varios busters O las cartas especiales Vienen sueltas Tenés acá Esta carta mágica Carta de trampa El esfer Una carta umbral Un Stardustan Este Machet Force Ray de nuevo Gorgonic Nos vino dos En esta latita Va Nos vino tres Gorgonic En esta latita Bastante copado En su época Tres otras Cartas gorgonicas También Este Dinosaurio Bastante bueno Y esta carta Hechizo Seguido por otro Batrim Boxer Más Batrim Boxer Pero bueno Entonces no son malas Cartas las que te tocan Solamente que Obviamente No te van a salir Toda la familia completa De una jugada Y Vas a querer Continuarla Vas a querer Tener esas cartas importantes Y ahí si tienes que comprar Las originales Pero bueno Otras cartas chinas Que nos encontramos Son de menor calidad O que a veces Tienden a repetirse mucho El mismo Las mismas cartas En diferentes cajas Con diferentes cajas Como para engañar Al comprador Como para engañar Al comprador Que no es hábil Y que Bueno Al distribuidor Mejor dicho Que compra varios Con diferentes Con diferentes Portadas distintas Pero las cartas Están siendo las Iguales Tenemos esta de acá Tenemos escudo de drenaje Estas por ejemplo Están traducidas al español También de la misma forma Y le hicieron un pequeño guiño Que esto se hace mucho En las cartas chinas Que es poner Un piedra, papel o tijera A la imagen Para que No sea una falsificación O una copia completa O para que puedas jugarlo Como si fuese Un juego distinto Tipo La misma carta Te sirve para jugar Al piedra, papel o tijera Bueno Tenías cartas Por este estilo De diferentes colecciones Colecciones nuevas Colecciones viejas De esa época De que estamos hablando Claramente Al día de hoy Ya son todas viejas Tenés esta por ejemplo De los ex samuráis Tenés esta para los silbans Y a veces nos sorprendíamos Tenías carcardi Que era muy usada En esa época Tenías bueno Este autobús Al inframundo Muy bueno Otra carta del autobús Del inframundo A ver El mono fighter O el gorilla fighter Me parece que era Este tirano Tenías este monje Bastante raro Más cartas De goblins A ver Que más tenemos Este dragón Magia Magia Tandelion Un giroide Guirón El gran escudo Darna Martillo hammer El dragón verde La ciber jarra O ciber esfera Un tiki Shocktopus Colengogogó Anzinger Caballero Todas estas cartas Me parece que venían Del primer boster Del battle 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 Kingdom Era o No me acuerdo La colección Pero era un boster Que tenía cartas Variadas Como para que jugues Directamente Con estas Armando un minimazo Pero bueno Nos encontramos Con más cartillas Más cartillas De otra caja También de Yuvió Que tenía cartas De Silvan Pero estas Tenían una mejor traducción Estas si tenían Una traducción Literal De las Una traducción De las cartas Originales Carta de Silvan Carta de Silvan Un tackle crusader Cartas de Monarch Awakened Seas over ride Seas shift Y volvemos A las otras cartas Del estilo anterior Con Valkyria Oscura O con la carta Del Mimicat Y bueno Entonces acá En este punto Ya sabiendo Las variedades De cartas chinas Que te puedas encontrar Las que se parecen A las originales Con una traducción mala O las que tienen Una traducción al español De la misma forma Pero con un cambio De la imagen Vamos a ver Las impresiones Realmente Vale la pena Hacer impresiones Como te dijimos Anteriormente Si haces Con cartas Caras Si O Si lo haces Al por mayor En una Imprenta Importante Ahí te conviene Mucho más Ahí si te conviene Porque Número Le gana Calidad O Calidad le gana Número O cantidad le gana Precio Bueno Algo así Bueno Para empezar En esa época Teníamos Varias barajas No jugábamos Solamente con una baraja Y o a veces Queríamos practicar O jugábamos Virtualmente Esta semana Se estrenó Encima el nuevo juego De Yu-Gi-Oh Para jugar En diferentes plataformas En consolas Y en computadora Que es una barbaridad Dentro de poco Se va a estrenar En los dispositivos Móviles también Pero bueno Que pasa Uno quiere practicar Uno quiere Adquirir habilidad En esa época Jugabas al Y BD Todo el tiempo No jugabas al Yu-Gi-Oh Duel Links Es así como Practicábamos Con diferentes cartas Que eran directamente Cartas Que te puedo decir Con una calidad Un poquito más baja Pero Por ejemplo Pasaba a veces Que queríamos imprimir La parte de atrás Y que se desalineaba Por un tema De la imprenta Por ejemplo Pero Teníamos las traducciones Correctas De las cartas O teníamos algunas Variantes como estas Que es re flashero Pero bueno Acá por ejemplo Tenemos el masito De las cartas básicas De Yu-Gi-Oh 5DS Para tener las cartas Turbo Para tener Las cartas Sincrones Shooting Quaser Dragon Al día de hoy Shooting Quaser Dragon Es fácil de conseguir Pero en ese momento No lo era Para nada Turbo Warrior Jun Sincron Todas estas cartas Son de una Son No son de una baraja Son de varias barajas Son de varios Busters Y conseguir Todas las cartas Ya sea sueltas O porque alguien Te vende el mazo Completo Te rompía El presupuesto A ver Una carta Del Dragonite Dracos Kiss Shooting Star Dragon De una forma Bastante Guay Fulina Más Shooting Star Dragon Acá ya tenemos Las cartas Sincro Que Bueno Durante 5DS Lo Sincro Era lo nuevo Lo Sincro Era la moda Eran las cartas De los Nitro Warriors Todos los Warriors Que utilizaba Yu-6 Bueno Después le metimos Este Numbers C39 Que te reservía Y empezamos con Las cartas SIS Las cartas SIS Por ejemplo El Evil Swamp Thanatos Evil Skimmer Waste ¿Por qué pronunciamos Inglés tan mal? No sé Estamos nerviosos Capaz Estábamos terminando La semana Pero Es decir Vos cuando haces Estas cartas Hay una forma Como te dijimos En nuestro tutorial De hacer que tengan Efecto de brillo De hacer que tengan Diferentes efectos Encima Podés comprarle Directamente Lo que es El papel De sticker Con estos efectos Pero Cuando haces Impresiones A gran escala Te conviene No O sea Escatimar Este tipo De gastos extras Por ejemplo Acá traigo Un Stardust Dragon Waifu Ups Gagagakit Gagakit Algunas cartas Si que en su momento Solamente salían En japonés En el OCG Si las tuvimos Que editar Por nuestra cuenta Se van a dar Cuenta Porque la imagen Es más grande O porque El título De las cartas Está con Otro Otro estilo De texto Pero bueno Ahí teníamos Las cartas De los Gagaga A ver Gagaga Es genial Conseguimos La carta original Obviamente Conseguimos también Las de los Gagaga Magician Pero En ese momento Queríamos jugar Con el de completo En ese momento Los Tour Guide Eran bastante caros A ver Que tenemos detrás Armageddon Knight Gagaga Cesar Esto Mirá Este por ejemplo Lo imprimí Porque fue Re gracioso Como La imagen Se crasheó La imagen Se crasheó Por completo Como si tuviese Efecto de fax Y mirá Como quedó Es buenísimo Es buenísimo Como quedó Porque si va El texto de arriba Está re bien Pero la parte de abajo Está como Si fuese un televisor Antiguo A ver Los Gagaga Revenge El Gagaga Win Que este si lo editamos Nosotros Los Gagaga Academia Emergencia Cal Network Que en ese momento Era una carta Del manga Y del anime Pero que no había salido En el OCG Ni en el TSG Gagaga Revenge Otra vez El Gagagagal Con el problema de abajo Más Gagagas Mágicos Más Gagagas Spielcars Y Hidden Armory Que también tenía El efecto cambiado Va La imagen Crashada En la parte de abajo Pero bueno Entonces teníamos El Mazogagaga Teníamos el Junxin Kron A ver que más Nos encontramos Y acá abajo Obviamente Más cartas chinas A ver si teníamos Alguna interesante Teníamos este Este que está muy bueno Dragón Tormenta Espléndido Venus Ancient Gear Caballero Bestia Mítica Cerberus Steamroid Varios Steamroid Otro Shiroi Habilidad de avance Y lo peor es que Nosotros compramos El Buster original De acá Y no nos salieron Cartas muy geniales Bueno en realidad Si nos salió un CIS Tipo Fantasma El tipo de rareza De la carta Pero No lo íbamos a usar No iba a estar Dentro de nuestro deck Y bueno Este dragón por ejemplo Es un dragón normal Con 2000 de ataque Que estaba bueno En su época Para quien jugara Un mazo vainilla Gran escudo garna Triturador de cerebros Foton Trasher Valkyria Oscura Crevons Que te reservieron El mazo psíquico En ese momento Steamroid Cartas útiles Eran las de esta colección Pero bueno Vamos a ver Si nos encontramos Más cartillas Las latas Las latas Que te digo Que venían Con las cartas chinescas Son muy coleccionables Son muy geniales Y el precio Realmente lo valían En ese momento Así que Tenemos varias de estas De Juvio Y de Pokémon También Pero bueno Acá ya mezclamos Diferentes tipos de cartas Para este mini deck Vamos a correr un poco La caja al costado Y ¿Por qué están dadas Vuelta de ambos lados? No lo sé Pero bueno Vamos a empezar Por estas de acá Bueno Tenemos acá Una primera impresión Que te digo Hicimos varias pruebas De testeos Varios testeos En diferentes tipos De papeles Papel fotográfico Papel de imprimir Papel de ¿Cómo se llama? De póster Diferentes tipos Y este era el más liviano Que conseguimos Este Déjame ver un segundo Si tuvo un problema De impresión detrás Pero la calidad O sea El tipo de impresión Es muy bueno Pero la hoja No lo era Por ejemplo Tenemos acá Supernetic Zone Tenemos acá Una de una carta En japonés Que Muy mala calidad En su momento Esta es una carta Por ejemplo Que No lo hicimos nosotros Pero se hizo en el país Se hizo en Argentina Esta mini colección De cartas Que fingían No ser cartas De judío Sino ser Cartas de ayuda Para el duelista Pero que Obviamente Era la carta Obviamente Era la carta Con un formato De imagen Cambiado Y el efecto En español Que a veces No llegaba a completar La traducción Por completo No te decía Todo el efecto Total Pero si te decía Algo abreviado Bueno Tenías polimerización A ver Carta china Del Cyberdragón Gimera Tech Estaba muy buena En esa época Fusión Futura Esta también Es de Esta también Es de una versión Argentina Que Te digo Esta Vino de un deck Directamente Hecho Era un deck Copia de los Ancient Year Golems O sea Acá en Argentina Se imprimieron cartas Se imprimieron decks Completos Reales Que al día de hoy Sería una barbaridad Si lo siguiesen vendiendo Si siguiese estando En el mercado Pero no lo hicieron más Incluso sacaron Busters De estas colecciones Tenían sacado Un par de Protos Cyberdragones Obviamente Una calidad Bastante sencilla Pero que Con una impresión Buena Y con Todo lo que tiene que tener Una carta Para poder jugarse No en torneos oficiales Pero si Entre amiguetes Así que Recontra Servía A ver Más cartas Esta ya es de una versión Chinesca Otra de versión chinesca Más chinesca A ver que más tenemos Entonces en esta Latita Guardamos Una mezcla de cartas De diferentes tipos Sin versiones propias Este Cyberdragón Es un Cyberdragón original Obviamente Mientras que Este no lo era Dos tipos de Cyberdragones Con diferentes Imágenes A ver Más chimera Tex Más chimera Tex De la época Las versiones Chinas Por ejemplo Miren Estas dos Versiones Chinas Una Que tenía el marco Totalmente verde A nosotros No nos importa En realidad A nosotros No nos molesta Y otra Que tenía el marco Violeta De las cartas De fusión Mientras que Estas dos Tienen el mismo Diseño Pero Diferentes Tipos De A ver Esperen Que mueva esto Son iguales Son iguales Pero el material En el que se imprimieron Ambos Son distintos O sea Fueron Traducidos De la misma forma Pero en diferentes Tiempos A ver si atrás No Atrás no se nota mucho El cambio De las cartas Pero bueno A ver que más cartas Tenemos por acá Cyberdragones Los Cyberdragones Ah Cyberdragón Corp Esperen que Acomode un poco La cámara Cyberdeltanin Más Cyberdragones Bueno Este es todo Todo un Grupo O un set Impreso O Mezclado De cartas Chinescas De Cyberdragones Obviamente La mayoría De estos mazos Los jugábamos Virtualmente O los jugábamos En algunos lugares Pero A ver si lo guardo Directamente ya En su caja Para su latita Pero si tuviésemos Que conseguir El deck entero Original Es otra historia Es otra historia Es otra historia O por ahí Ni lo hacíamos Pero bueno Ya que hablamos De tantas cosas Originales Y de cosas Que no lo son Les voy a mostrar Un producto Que es original Que es 100% Original Y que llegó al país Y que tuvo un precio Incluso tan caro Como los Bosters De cartas Originales De Pokémon Pero que vos Vas a decir No lo debería Comprar Por lo que es Va Por lo que vale Sino por lo que es Y son Tazos Tazos De Pokémon Que Vos podías Intercambiar Vos podías jugar Tienen diferentes puntajes Dependiendo de En que lado Choques al otro tazo A ver si podemos Dar vuelta Si Tienen dos imágenes Tenés por ejemplo Acá un Yara 2 Con 65 de poder 10 de poder Y 30 de poder Tenés un Onyx Con este efecto Metalizado de fondo 20 25 25 de poder Y Tenés este Nuzlet Que Tiene 25 15 15 de poder Lo ves detrás Y tenés mucho más Detalles del Pokémon En cuerpo completo Al igual que este Yara 2 Y al igual que este Onyx metalizado Es decir Te venían solamente 3 tazos por Sobre Uno metalizado Y con una hoja Que tenía un sticker Para coleccionar Y Te digo Es original Claro que si Es licenciado Claro que si Y es coleccionable También Pero Realmente No al día de hoy No lo compraríamos de nuevo Ahora si Vean lo que es Esta lata De Pokémon De la colección Pokémon Número 6 Es una lata china Pero es hermoso el dibujo Tenés acá Un Rage Gigas Tenés Rage Uno de nuestros Pokéones favoritos De la primera generación Y tenés al Ash De esa época Que Mirá lo que es Esto encima Tenían O sea La calidad de las cartas De esta lata Son muy buenas Son muy Buenasas Buenardas Tremendas Pero bueno Nosotros Las cartas de Pokémon Ya te las mostramos En nuestro video anterior O por ahí Todavía nos queda mucho Para verte Pero ¿Qué cartas pusimos Acá adentro? Las de nuestra colección De cartas Y Tenemos varias por acá Aguarden que Vamos a Mover un poco La cámara Mientras tanto Aprovechen Vayan al baño Mientras tanto Salgan a tomar algo Y ahora si Tenemos Algunas cartas SIS Resoning Aguarden un instante Que La cámara Todavía No quiere Acomodarse Por completo Dios Cada día Tenemos más problemas Con El celular Pero bueno De a poco Hoy Los vamos a ir Solucionando Pero si Ahora si Vamos a ver Que tenemos Hoy Algunas cartillas Dadas vueltas De Los Cosmos De las cartas Cosmos Cartas psíquicas Estaban bastante buenas Cosmo Town Tenemos por acá Como Fangirl Cosmo Dark Destroyer Death Counter Blow Lo damos vuelta Y tenemos cartas como Cosmo Dark Destroyer Por acá de nuevo Cosmo Tinkan Cosmo Sword Troppers ¿Por qué están Dadas vueltas? Pero bueno Cosmo Fangirl Cosmoyo Más Cosmoyo Cosmos Subriders Bueno Cartas de los Cosmos Como ustedes recordarán Las cartas Cosmos Eran una mezcla Una especie de parodia O de homenaje De las cartas Bah De la serie Star Wars Y De ¿Cómo se llama Esta película clásica? Ay No No sale el nombre Ahora ¿Cómo ir a esta Película clásica? Bueno En algún momento Lo recordaremos De la chica De la chica de Kansas Que tenía que ir A un nuevo mundo Ah El mago de Oz Es una mezcla De personajes Star Wars Con el mago de Oz Si Este honesto Que se ve bastante raro Está muy cool Pero bueno Entonces nos hicimos El mazo de los Cosmos También En esta calidad Muy copada A veces la impresión De atrás Tenían el margen Correcto Pero a veces Se equivocaban En la impresora Y no había ningún problema O sea Si Al final Terminamos usando Slips Encima de estas cartas Porque Se notaban los problemas En la parte de atrás De estas Pero bueno Entonces dentro De esta latita De Pokémon Teníamos Este minimazo De los Cosmos Vamos a ver Otra lata De Pokémon Que tenemos acá Un Moltres Atacando un Anfaros Y Bueno Digo La mayoría De las cartas Que tengan Este logotipo De New Cars De este tipo Con una caja brillante Suelen ser De buena calidad O suelen tener Las últimas colecciones Siempre y cuando No estén repitiendo Colecciones Que a veces pasa Pero bueno Tenemos acá Algunas cartas Tienescas De Las Arpías Que estaba Bastante bueno Cartas De tipo Viento Todo para completar La colección De Arpías De Arpi Hermanas De Arpiladies Si es que tengo Una carta acá atrás Si Tengo esta Original De las Arpiladies Uno Siguido De sus copias Ah miren esto Algo que pasaba Con las cartas De Harpiladies Es que Su momento del arte Estaba censurado O estaba tapado En la versión TSG Pero en la versión OCG Se ven totalmente Destapadas Sin ningún problema O con más brillo De fondo Entonces si Queríamos tener Nuestras versiones Destapadas De estas cartas Tenemos varias Que Algunas Ni tradujimos Directamente Lo pasamos Ahí Acá tenemos Esta es una Original Por ejemplo Algunas Directamente Las pasamos Por La máquina Sin imprimir Nada Totalmente En japonés Pero bueno Mazo Completito De las Arpías De esa época Están Dejame ver No recuerdo Si esta es Original o no La estoy viendo Y si Bueno Esta era Un Ecstasy Spark Original Recuerdo Que en uno De los Bosters De los Legendary Dregos Me parece Que Habían Varias Cartas De las Arpías Con la rareza Brillante Con la rareza Que tenías Todas las cartas Como para Mejorar Tu mazo O sea Cambiar Las cartas Normales Por estas Más brillantes Por ejemplo Esta Harpilady Que brilla Está bastante buena Me encanta Y tenías La Cyber Harpilady Que tenía Más ataques Pero no tenía Un efecto copado A ver Y la última lata De este Unboxing Ah no Todavía nos falta Un pilón más Tenemos esta De Yu-Gi-Oh 5DS Legacy of the Valiant Con un dibujo Y un diseño Bastante flashero Bastante copado Pero obviamente Dentro de esta lata No hay cartas De Legacy of the Valiant Sino que Hay de varios Bosters Solo que nosotros Bueno Ya guardamos Esas cartas Ah no Acá están Acá están La versión chinesca De esta lata Tenía los Ghost Tricks Más cartas de Ghost Tricks Vieron que anteriormente Ya les mostramos Algunos Ghost Tricks Bueno Acá tenemos Los demás Para ir completando La familia De los Ghost Tricks Este está muy bueno Este Arch Fiend Esta carta para el Six Samurai Doner Magician Esta Ivy Sousian Un Mecha Phantom Beast Una Man Eater Carta de Agua Carta de Dragón Grey Keeper Shaman A ver Grey Keeper Shaman De nuevo Silvian Y tenemos Bueno Cartitas que Estas Por ejemplo Las trampas Y las mágicas Siempre está bueno Tenerlas Pero hay otras Que son De jugadas O de familias Que por ahí Vos no las jugás Entonces las terminás Guardando Ah Y otro detallito Otro detallito Del video Para ir agregando En su momento En lo que fue El evento De la Comic Con Se estaba practicando El juego de cartas De Vortium Y te regalaron Un par Un par Para que vos practicaras Para que vos jugaras Con Los demás O sea Con los que te vendían El primer mazo De Vortium Eran parecidas A ver si lo pueden ver Eran parecidas A las cartas De Magic Tenías acá Por ejemplo A dos cartas Del Espía Del Risco Y bueno No nos gustó Como para comprar El mazo Pero nos quedamos Con estas dos cartitas De regalo De recuerdo De ese primer evento Nos preguntamos Si se habrá vendido Bien Vortium En Argentina O si habrán salido Más juegos de cartas Argentinos Eso Bueno Lo vamos a dejar Para tarea Para la próxima semana Ah Acá tenemos Lo que es La parte de atrás Del sticker De la De los tazos De Pokémon Que venía con La ficha técnica Como ven De Diglett Y de la evolución De Meowth A ver que más Acá tenemos Pokémon Battle Disk Y pasamos Pasamos A abrir La latosa Que acá es cuando Nosotros decimos Realmente Nos vamos Derechito al vicio Pero aún hay más Aún Hay más Ustedes van a decir En serio En serio Se va derechito Al vicio Y nosotros decimos Si Vamos Tomamos O sea Vamos Prendemos un turbo Y llegamos a una De tanto vicio Que hablamos Porque no es que Te imprimimos Un mazo Dos mazos Tres mazos Sino Bocha De mazos Y después Lo jugamos Virtualmente Después Pasábamos Horas Tardes Apostando Virtualmente Lo cual chicos Apostar es malo Pero bueno Miren la cantidad De cartas Que uno podía jugar Que uno podía Ir coleccionando Y es que acá Cuando volvemos A decirte A veces Es mejor Bajar un poquito La calidad Para poder tener Cantidad Y adquirir Experiencia Porque si Porque vos podes Querer tener Un mazo Original Y nos pasó Nosotros pudimos Tener el mazo Original De los Six Samurai Completamente Pero no lo pudimos Jugar mucho tiempo Porque Las reglas De Juvio Cambiaron Las jugadas Y las familias Y los diferentes Sistemas De Juvio Cambiaron Entonces ya Ciertos mazos Quedaron obsoletos Por una temporada O por dos O definitivamente Algunas de estas cartas Fueron de las cartas Más buscadas O sea Las originales Obviamente No Las copias Fueron de las cartas Más buscadas De las más complicadas Para jugar Pero Pasaron Su antorcha A otra generación De cartas O directamente Fueron Mazos Tier 2 Que No podían jugar Competitivamente En su época O sea Es terrible Lo que les pasa Al juego en si Cuando avanza Demasiado O cuando Pasa por encima De las cartas Y de las jugadas Anteriores Pero bueno Entonces nos encontramos Un montón De mazos Que queríamos jugar Un montón De mazos Acá tenemos El reyeque Con diferente arte Algunas cartas Bueno Las copiábamos Porque el arte Cambiaba O Porque era lo más Nuevo Algunas Las hicimos Directamente No para jugar Sino para tener Porque ¿Qué es lo que Diferencia De una carta De estas De producción propia De un póster O de una postal O de una tarjeta No licenciada O que no tenga La firma Del autor Original Yo te diría Que absolutamente Nada Porque Hay algo En ¿Cómo se llama? En el que busca Estos productos Que no se consigue En ciertos En ciertos Países En ciertas zonas O no se consigue Más allá De lo que es internet Hoy en día Puedes encontrar De todo en internet Puedes jugar online Con el nuevo juego De Yu-Gi-Oh Pero en esa época Por ahí El juego de Yu-Gi-Oh No tenía todas las cartas No tenía todas las reglas O no te permitía Tener todas Todas las cartas Sin que pagues Un extra O algo más Acá tenemos Algunas de los shadows Bastante copadas Entonces Me encantaban Los shadows Por ejemplo En esa época Entonces Más si estás en Argentina Donde todo lo que Tenga que ver Con dólares Todo lo que tenga que ver Con dólares Te va a costar El doble Cuando llegue al país Y nosotros Podemos decir Podemos conseguir Alguien Que nos traiga Cosas afuera Y sacar Esa diferencia Esa Ese Doble gasto Pero A veces te preguntas ¿Vale la pena Tanto Vale la pena Irse tanto Derechito al vicio Cuando hay otras prioridades? Ah Me encantaba El diseño japonés Que no tenía La sensión encima Pero bueno Cuando hablamos De esta necesidad Esta pasión Este amor Ya por el juego Ya por el juego No solamente Por el producto En si Te deja de importar Tanto Que tanto Que tanto Te permiten Que hagas Como Que tanto Podés hacer Por ahí Te perdés lo que es tener la carta original, te perdés lo que es tener la carta con el efecto y el brillo original. Esto, bueno, esta es una edición re animera, re propia, pero te permite jugar. Y bueno, esto es todo lo que queríamos mostrarles por hoy. Esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Hay diferentes tipos de cartas, no te podés morir solamente con No puedo conseguir las cartas originales, no puedo conseguir las cartas chinas. Puedes hacer tus propias cartas a veces o jugar en internet. No está mal, no está nada mal. Coleccionar esto es igual que coleccionar un póster de una revistería o coleccionar tazos. En serio, esto es mil veces mejor que este tazo original. Y ahí es cuando vos podés tener criterio propio de si esperás por ahí un poco más y cambiás todo esto por una carta original. Por ahí, por una carta rara te reconviene. Pero por ahí, por una carta común, no. Pero bueno, queremos dejarte en qué pensar. Queremos dejarte... Dejar que vos mismo te plantees esto en varios momentos de la vida. En varios momentos donde vas a decir, o me compro esto o compro una alternativa. Pero bueno, esperamos que esto te haya entretenido, te haya informado. Y nos vemos en un próximo video. Somos R.S.Cine. Y nos vamos, derechito al vicio, siempre. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms... Home...